Uno de los integrantes del Comité de Derechos Humanos dio a conocer que se adelantarán diferentes estrategias para la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Estamos asistiendo a una reunión muy importante también con la Mesa de Víctimas, en la cual estamos buscando poder comenzar a hacer una organización para este año, un programa para poder comenzar a seguirlo para la defensa de los niños, adolescentes, los cuales en este momento están siendo muy vulnerados por las drogas y otros conflictos. La importancia de esto es que en años atrás tal vez se ha tratado, se ha tenido la intención, pero el Comité de Derechos Humanos para este año va muy fuerte, se está estructurando y estamos unidos con la policía, ejército y fiscalía. ¿Por qué? Porque antes se tenía la intención, pero no teníamos una estructura, unas herramientas con la cual íbamos a poder colaborarle a la sociedad. La idea de nosotros es servirle a la sociedad sin ningún pensamiento de dinero ni nada, sino del servicio, servicio social que merecen nuestros hijos, ya que yo soy padre y espero y aspiro que como mis hijos tengan el mejor futuro, los de mis amigos, todos los amigos tulueños, sus hijos también estén protegidos.